Así es, ya está identificando a las personas, a las demás personas que se escucha y tenga la seguridad que se van a identificar a todos los efectivos policiales que participaron. Pero ya tiene a gente identificada que habría participado en esta violación masiva. Así es, ya está identificando a las personas, a las demás personas que se escucha y tenga la seguridad que se van a identificar a todos los efectivos policiales que participaron y se le va a aplicar la sanción que corresponda. Eso se va a hacer muy drástico en este caso. No podemos permitir que esto ocurra en la Policía Nacional. General, pero ¿cómo los padres de familia, las personas que tienen ganas de servir a la patria, ustedes tienen un déficit de personal en la Policía Nacional, pueden estar tranquilos de mandar a sus hijos o de inscribirse o postular a la Policía Nacional cuando se escucha esto, cuando saben que como iniciación pueden ser violados? Mira, Karine, primero que quiero aclarar, esto no ocurrió en las escuelas de formación, ni en las escuelas de oficiales ni en las escuelas de oficiales. Esto ha ocurrido en el escuadrón de emergencia donde se dan cursos, cursos para ser especialistas en el escuadrón de emergencia. Entonces ya estos no son su oficiales, recién entran a una escuela, sino ya vienen a esta unidad a prepararse en un curso especializado para rescate. Pero son jóvenes. Igualmente que sí son jóvenes, son jóvenes, sí son jóvenes, pero ya ellos ya han tenido la experiencia de pasar por las escuelas donde no les ha pasado nada. Llegan a este lugar a seguir sus cursos de especialización y se dan con esta sorpresa. Muchos dicen, no, esto no es tradición. Esto no es tradición. Esto no es tradición. ¿Tradición de qué? ¿Tradición de qué? ¿Cómo puede ser que esto pase en la Policía Nacional? ¿Es un caso aislado? Esto, claro, por eso digo, esto no es tradición en la policía, ni en ninguna de las escuelas de la policía. Lo que ha ocurrido es un hecho aberrante que tiene la seguridad que va a ser sancionado y que no se va a repetir en la policía. Y si se repitiera y si hubiera algo igual, igualmente tenemos drásticos en sancionar a los malos elementos que confunden, que confunden, digamos, una posible broma o un hecho execrable como el que ha ocurrido. General, ustedes están investigando, están haciendo un rastreo para ver si esto se repite en otras áreas, es decir, en otros cursos, en otras dependencias. Sí, hemos solicitado y justamente la dirección en la cual yo comando, en este caso yo dirijo, es una dirección justamente encargada de ver por los derechos humanos de los efectivos policiales, sea hombre o mujer. Y hemos pedido información ya a la inspectoría que nos informe si hay hechos similares de esta naturaleza. Todavía no nos han informado, pero tengo conocimiento de manera extraoficial que no existe, pero ya necesito yo la información formal. Porque a mí me piden información también otras entidades extraditucionales sobre estos hechos que pudieran haberse originado en la Policía Nacional. Pero te repito que no hay, pero si hubiera, ten la seguridad que va a ser sancionado de manera muy drástica.